Música Yo a esta altura, siendo las 20.10, me parece escuchar una melodía, una melodía me parece escuchar Música El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna Música Esto es, esto es Tuna, mirate El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna Música ¿Cómo están compañeros? Bueno, difícil, difícil, difícil hacer una columna en este contexto Pero yo voy a ingeniármelas para contarles, ¿no? ¿Vieron que cuando empezó el programa, cuando estábamos Adrián y... Perdón, perdón, ¿va a aceptar interrupciones, diputado de Naro? Sí, sí ¿Aceptar interrupciones? Sí, bueno, porque tengo algunas preguntas para hacerle No, no, son obligadas las interrupciones, hoy son obligadas las interrupciones Bueno, voy a volver a contar lo que conté antes Ayer tu, fui un recital espectacular en una parque, una banda que tocaba Pink Floyd Bueno, cuando me voy a sentar a la butaca, escucho la familia de atrás como si me lo hubieran hecho preparado para mí, ¿no? Debe ser, claro, decir, ¿qué le podemos preparar a Julián de Naro? Esto, una familia hablando de política cuando se va a sentar antes de que empiece el concierto Bueno, y, pa, ¿vos a quién vas a votar? Le pregunta el hijo, ¿no? Y yo al pelado Y ustedes van a votar a Massa, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a votar a Massa, el hijo y la hija, ¿no? Y se ve que la hija estaba desconectada en la primera parte de la conversación Y le repregunta al padre, pa, ¿vos vas a votar a Bullrich o a...? O sea, los dos hijos van a votar a Massa, ¿no? O sea, me parece que ahí no funcionó la regla de Milley que los jóvenes van con... Bueno, los jóvenes ahí en esa familia, los jóvenes votaban a Massa A Massa en contra de la derecha sería No nos metamos ahora en esa... Ya vamos a seguir hablando, ya vamos a seguir hablando Para que lo vamos a abrir el juego Lo vamos a abrir el juego, para eso estamos Bueno, y entonces le dice Y no, yo a la reta, este... Y si gana Bullrich, ¿pa, qué vas a hacer? Y bueno, pues sigo con Bullrich Y acá es algo muy interesante, ¿no? Porque... Eh... Para un desplazgo derechoso Sí, no entendieron a Roger Water No, mirá... Estaba a decir, o sea, Rogelio Aguas O sea, hace agua, se ahoga ¿Qué pasa? No, 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 no Son del Pink Floyd sin Roger Water ¿Cómo es el otro? El otro, ¿cómo es el que...? De Vivir y Moore No, no, pero igual, o sea Que me entendieron No entendieron nada Ayer fue el... Este recital, que estuvo buenísimo Tocaron el tema de todas las épocas Pero tocaron el lado oscuro de la luna completo Pues fue el 50 aniversario del lado oscuro de la luna Que yo siempre digo que fue Es y será por siempre El disco más moderno de la historia del rock Si yo le hago escuchar el lado oscuro de la luna A alguien que nunca lo escuchó Y le digo Che, este es el sonido moderno del año que viene Tiene validez para todo tiempo y lugar Bueno Eh... Pero la letra, la letra No entendieron la letra Ni del lado oscuro de la luna Ni de Animals Ni de The Wolf Ni de ninguno Bueno En definitiva, bueno Pero, claro Pero algo peor, justamente Para divertirse Para, para, para No, no, no Pero escuchá Para divertirse Escuchame, escuchame Porque vos te estás suponiendo mal Moi, estás suponiendo mal Te adelantaste Sos muy ansiosa Escuchame Te voy a contar Porque, claro Vos te estás pensando Que, que el tipo este Iba a decir Yo quiero votar en contra De los planeros No, 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 no Te equivocaste Porque sos muy ansiosa Hay mucha gente Que supone cosas ¿Viste? Y no ¿Qué dice el tipo este? Porque al final Son todos una porquería Son todos de derecha Dice O sea que evidentemente Ah, ¿viste? Bueno Increíble Claro, porque uno Ya tiene el preconcepto De los antiperonistas O antiquisneristas Para mí Para mí que te detectó Dijo Che, hablemos así Que está de lado delante Y así Está el zurdito Está el zurdito Entonces, bueno Bueno, claro Yo en un momento Me metía en la conversación Obviamente No podía No podía fallar A mis cualidades De intrometerme En las charlas De los demás Bueno Y entonces El tipo estaba Como en contra De la derecha ¿No? Y el problema Para él era que Ahora Yo antes de seguir contando Digo Me hizo acordar O sea Él para votar En contra de la derecha Iba a votar A la reta Con Morales ¿No? Me hizo acordar Al 2015 Cuando gente Que votó En contra de la corrupción Votó al tipo Más corrupto De la historia De la humanidad A Mauricio Macri Tiene plata Tiene plata Trabajándola No necesita robar Julián No te dice nada Por eso Por eso Pero gente Votó en contra De la corrupción Por eso Votó en contra Del kirchnerismo En contra Del kirchnerismo Y votó Al tipo Más corrupto Y este tipo Este tipo Quiere votar En contra de la derecha Y vota A la derecha Que está Reprimiendo A los hermanos Jugeños ¿No es cierto? Y que En la constitución Esta que sacó Entre Entre gallos Y medianoche Con la complicidad De legisladores Peronistas Vendepatria Por razones Inconfesables Legisladores Que como ustedes Estaban hablando Porque yo estaba Preparando el mate Ahí Que encima Lo dejé abandonado En la mesa Allá Pero ahora Después lo recupero Pero yo escuché Lo que estaban Hablando ustedes De cómo Cooptaron El partido Peronista El caso Más extremo De la historia Es cuando Menem Cuando el Menemismo Toma por asalto El partido Peronista Y con promesas Peronistas Gana las elecciones Con el partido Peronista Para llevar adelante El que fue Hasta ese momento El gobierno democrático Más antiperonista De toda la historia Vendió el país Endeudó Vendió el patrimonio nacional Destruyó la industria Destruyó el empleo Bueno Abrió la economía Generó librecambismo Bueno Toda esa historia ¿No? Bueno Y Bueno Y el tipo este El tipo este Estaba con que Para Para Votar en contra De la derecha Iba a votar A lo más derechoso ¿No? Lo más derechoso ¿Qué es? La que va Y reprime ¿No? La que En una constitución Con la complicidad De esos peronistas Que tomaron el partido Pero ellos Son comerciantes De la política ¿Viste? Esos que se creen Que Se pueden colocar Individualmente En un espacio De poder Con un buen sueldo Y después Claro Cuando están adentro Aceptan cualquier 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 cosa Con tal de mantenerse Allí donde están No Lo ven de patria ¿No? Como Muchas veces decimos ¿No? En realidad Lo que siempre sabemos Es que las oligarquías Dominantes De los países Siempre han sido Serviles A intereses externos Al pueblo Acordando privilegios Para sí A cambio de entregarles El negocio Sobre recursos Estratégicos De las naciones ¿No? Bueno Y En este momento Digamos que Está ese tema Y justamente Para meternos En En el análisis Que nos Que nos Convoca Este que Este que Tuve una Un posicionamiento Diferente A lo que esperaba Moy Era lo que Anticipó Moy Que Moy Decía Ah este Este es Antiperonista Entonces debe ser Antiplanero Y no Era antiderecha Fíjate vos Pero está bueno Que sea así Y por eso Lo estoy trayendo Porque si me hubiera Encontrado con un Antiplanero Ni siquiera Ni siquiera Se los cuento Le digo Che que bueno Que estuvo en recital Y nada más Pero Voy a notar unas preguntas Para que luego Refeccionemos Continúa Continúa Dale 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 Pero está buenísimo Lo que Lo que pasó acá ¿No? Bueno Y ¿Qué pasó además? ¿No? Porque nosotros Traemos Justamente a través De La fórmula La reta Morales Morales Dictadura Del 76 O explosión Del 2001 Con los caballos Y la represión Etcétera Más esa constitución Que también tiene que ver Con lo que estaban Hablando ustedes antes ¿No? De cómo algunos Se meten adentro Del partido Del partido Este Para Para interés personal Totalmente a la inversa De lo que decía Perón ¿No? Primero La patria Segundo el movimiento Y tercero los hombres Bueno Estos hacen al revés ¿No? O sea Bien 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 Neoliberalismo Explícito Este Salvaje Y cruel Bueno Y Hablando de De Jujuy ¿No? Que Jujuy Obviamente Jujuy Los que Tuvimos la suerte De conocerlo Que Este Que cada vez Somos más argentinos Los que conocemos Jujuy Este Bueno Incluso Viste que está Esa clase media Que Que siempre Claro Esa clase media Alta Que por ahí Dice Ah no Yo Como tengo la platita Me voy a A A Miami O me voy a Brasil O me voy a Que se yo Este Bueno Y ahora Claro Esa clase media Que todavía No es tan alta Para dejar de ser media Y entonces Wey Que no se puede Ir afuera Entonces Empezó a viajar Por Argentina Y se quedó Deslumbrado Con Argentina Bueno Jujuy Es una de las provincias Este Más destacadas Por sus paisajes Con montañas De colores Etcétera Pero además Tiene una gastronomía Espectacular Una cultura Profunda Una historia Impresionante Y Pero claro Que estoy diciendo Riqueza Estoy hablando De riqueza Pero riqueza Además Mineralógica ¿No? Ahí está El triángulo Del litio ¿No? ¿Qué dice? Mira Para que empecemos A entender Cuál es el problema Este que Ustedes estaban Alarmados En el bloque Anterior Este Yo voy a subir Todavía un poco La preocupación Mira Laura Richardson Comandante Jefe Del Comando Sur De Estados Unidos Esto lo desgrabe Para decirlo textualmente Bueno No voy a decir Todo Porque es largo Pero Sintéticamente El principio Y el final Dice la La muchacha Esta Laura Richardson Jefa del Comando Sur De Estados Unidos Latinoamérica Es muy rica En recursos Minerales Raros Litio El triángulo Del litio Está en esta región Hay muchas cosas Que esta región Tiene para ofrecer Con todos sus recursos Sus ricos recursos Y elementos De tierras raras Tienes el triángulo Tienes el triángulo Del litio Que es necesario Para la tecnología Actual El 60% Del litio Del mundo Está en el triángulo Del litio Argentina Bolivia Chile Reserva De petróleo Cobre Los pulmones Del mundo El 31% De agua dulce Del mundo Quiero decir Es fuera de lo común Tenemos mucho Que hacer Esta región Importa Tiene mucho Que ver Con la seguridad Nacional Y tenemos Que intensificar Nuestro juego Y acá volvemos A uno de los puntos Iniciales De este relato Que estamos Trabajando Que es Estas oligarquías De los países Las oligarquías Dominantes Que son serviles A intereses externos ¿No? Y claro El negocio Del litio Se lo quieren quedar Estos sectores Externos Como dijo La Richardson Tenemos Que intensificar Nuestro juego ¿No? Bueno Mi Este Mi Mi Este Socio De amor Por Pink Floyd Que estaba sentado Atrás mío Pero que va a votar A la reta Este Sin embargo Este Parece que todo esto Lo desconoce Y creo que nosotros Desde el lugar Que tenemos Tenemos que contarlo ¿No? Porque Justamente Yo Bueno ¿Cómo me metí A la conversación? Yo Ay perdona Adrián No escuches Adrián No escuches Lo que voy a decir Porque No te va a gustar No, no, no Escuchen Mirá para otro lado Este Le dije Claro Pues mi máximo enemigo Bueno Claro Yo ahí Por ahí Diciento con Adrián Mi máximo enemigo Es la reta De la reta Y Bullrich Y Milay Bueno Pero es Lo personal mío Yo soy un amigo Personal de Massa A mí me echó Massa me echó De una universidad Porque escribí Escribí artículos En contra de él Y Escuchame ¿Sabés quién me echó? Me echó La franja morada La franja morada El radicalismo De la facultad De ciencias económicas De la universidad Nacional De Loma De Zamora Me echaron Porque escribí Artículos En contra de Massa O sea Yo fui El primer militante En contra de Massa Estoy hablando del 2013 El primer militante De la historia En contra de Massa Fui yo en el 2013 Y me echaron De la facultad Perdí Perdí dos laburos De ahí Bueno Este O sea Digamos No O sea Siempre supe Quién es ¿No? Bueno Pero yo en ese momento En esa disputa Con Con el Con el Antiderecha de atrás Esa es la locura Lo que estoy diciendo ¿No? Con el antiderecha Que estaba sentado En el asiento En la fila de atrás mía Este Le digo Bueno Pero lo que hay que votar Sí, está bien Eso todo es una porquería Pero hay que votar Por un modelo económico ¿No? Lo que se vota Por un modelo económico Y como Había escuchado Que sus hijos Más o menos Digamos No iban a votar A Larreta Bullrich O Millay Entonces bueno Capaz que Ojalá que Que lo convenza Para no votar A Larreta O Este O Millay Etcétera Bueno En definitiva Este La La situación Es Es muy compleja Pero Pero bueno La derecha Más rancia Es la de Gerardo Morales Que metió presa Milagro Sala ¿Por qué? Por haber construido Viviendas populares Predios deportivos Y de esparcimiento Para ayuda A los más vulnerables Mejoró el nivel de vida Especialmente En los sectores Más vulnerables Y por eso La metió presa Este Morales Es lo mismo que Hemos tenido En la historia Reciente ¿A quiénes metió Preso Macri? De gobierno Macri ¿Eh? A los que A los que Le sacaron el negocio De las AFJP De las fondos Provisionales A los bancos Bueno Etcétera ¿No? Este Entonces Bueno En definitiva Es muy complejo El tema Porque la verdad Que defender Lo que Yo defendí Ayer Anoche Medio que Pone Pone Algunas Algunas Cuestiones Históricas Nuestras Incluso Convoca A la reflexión ¿No? Pero Si me interesa Si me interesa Independientemente De eso Me interesa Atender A lo que pasa Geopolíticamente ¿No? Este Y bueno Y Y lamentablemente En este momento Lo que sí Con el negocio Del litio Por ejemplo ¿Cuál debería ser La propuesta Del peronismo? Y ahí tenemos que Este Que Que meter presión ¿No es cierto? Porque ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Con el litio? Argentina Cobra El 3% De regalías Chile Chile Que es un país Conservador Recontra Conservador No es Un país Este Tal latinoamericanista Comunista Ni socialista Es Re conservador Chile Cobra el 40% Bolivia cobra Más del 50 60% En algunos Minerales Entonces ¿Cómo puede ser Que nosotros Comemos el 3% Pero además Y ahí vuelvo a Cristina Lo que tenemos que hacer Es industrializar No podemos seguir Vendiendo El litio Tenemos que Vender las baterías Es decir Industrializar Y eso tiene que ver Con Con todo el entramado Productivo Del país En todos los sectores De la economía Es decir Generar industria Para no Como En la Argentina Pre-1943 Venderle El cuero a Inglaterra Para después Comprarle los zapatos Que Inglaterra hace Con nuestro cuero Entonces El proyecto del país Tiene que ser ese Y bueno Y si Y si es verdad Lo que dice Lo que dice Maza Bueno Y si es mentira Lo que dice Maza Se lo tenemos que imponer Nosotros El pueblo Pero consciente Y militándolo ¿No? Que es bueno Así como Néstor Kirchner Había dicho No vamos a pagar La deuda Con el hambre De nuestro pueblo Y se cumplió Porque los muertos No pagan Entonces Si quieren que les paguemos Déjenos crecer Dijo Néstor Kirchner Y bueno Y durante el periodo De los 12 años De Néstor y Cristina Bajo la pobreza Bajo el desempleo Se reconstruyó el país Se industrializó Llegamos a poner satélites En el espacio Llegamos a tener Los salarios más altos De Latinoamérica Bueno Ahora La propuesta es De Cristina En palabra de Cristina Bueno Si el préstamo fue político El mayor préstamo político De la historia Entonces la solución Tiene que ser política Por ejemplo Atar el pago Al FMI Internacional Como un porcentaje De las exportaciones Es como decirles Bueno Si quieren que les paguemos Ayúdenos a exportar Y eso como hablábamos El viernes pasado Eso no es Plantar más soja Eso es industrializar Es decir Si querés que te pague Bueno Ayudame a industrializarme Y ayudarme a industrializarme Significa desarrollo Significa generación De empleo genuino Significa inclusión social Significa Interconexión Interrelación De los distintos sectores Productivos del país Y entonces También significa Pagar Con Sin Sin el hambre De nuestro pueblo Adrián Le dije que le íbamos a hacer Algunas interrupciones Querido compañero Tenemos algunas preguntas Para hacerte Arranca la diputada Fernández Sí ¿Cómo estás Julián? Bueno Mira a mí Sobre la base De todo lo que vos Estabas diciendo recién Me surge una duda ¿No? Porque Siendo masa En este momento El ministro de economía Se autoriza un aumento De los combustibles Y El aumento De los combustibles De acuerdo Como yo lo veo Como me parece Que también Quizás vos lo compartas Complica un poco La cuestión De la industrialización Me parece Que está Más orientado A la exportación De productos primarios ¿No? Porque Un combustible caro Hace que aumente Los insumos Para la producción nacional Digamos yo Por lo menos Lo interpreto De esta manera ¿No es ya Un indicio fuerte De que vamos a seguir Siendo una economía Primarizada Con masa Como presidente? Mira La respuesta A lo que preguntaste No hablo En términos generales Si focalizo En lo que preguntaste ¿No? Preguntaste por Por ejemplo Combustibles A lo largo De todo el gobierno De Alberto Fernández Que tiene 18 mil millones De trillones De cosas Para criticar Las tarifas De los servicios Y los combustibles Siempre subieron Por debajo De la inflación Es decir No fueron Causa inflacionaria Sino En realidad Si Los combustibles Suben por debajo De la inflación Vamos a Hacer una suposición Precios Y salarios Suben en igual Proporción ¿No? Para entender Digamos Específicamente esto ¿No? Si precios Y salarios Suben en igual Proporción O casi No porque Los salarios En realidad Siempre corrieron Por detrás Durante este gobierno Pero casi Más o menos Y Y Y Y los combustibles Por debajo Del salario Entonces En términos de salario El combustible Está cada vez Más barato Y eso es Lo que ha pasado Durante el gobierno De Alberto Fernández Ha tenido 18 mil millones De trillones De fallas Y de cuestiones Criticables Que tienen que ver Con muchas cosas Que hemos analizado Y vamos a seguir Analizando Pero Tarifas y combustibles Siempre subieron por debajo Obviamente La tapa de La tapa de los diarios Anti Anti Alberto Este Anti Alberto Independientemente De lo que nosotros Pensamos de Alberto Fernández Persona Que también seríamos Anti pero Digamos Somos más anti Clarín Que anti Alberto Eso está claro Este Pero No Subió los combustibles Mirá Los combustibles Siempre subieron Por debajo De la inflación Y de hecho En este momento En dólares Creo que está Más barato Que nunca El tema De combustibles O sea que eso El problema Es que están Bajo los salarios Muchachos Tiene otra pregunta No Yo más que nada Pensaba en cómo El combustible Que es un precio Que incide en absolutamente Toda la economía Más allá de que aumente Por debajo de la inflación Incide directamente En la conformación Del precio Entonces Digo La empresa pública La empresa estatal No debería por lo menos Mantener El combustible Sin aumentar Para que no se le haga Más difícil A la gente Poder consumir Porque directamente Eso va a precios Porque la realidad Es que Para pagar la deuda externa Por todo lo que vos contabas Hay que generar Excedentes exportables Y excedentes exportables Es menos consumo En la Argentina Entonces Más que nada Por ese lado Yo decía Bueno Por lo menos Los que son Las empresas públicas Que no aumenten Los precios ¿No? Desde ese punto de vista Creo que el concepto Del Estado Como Como un generador De utilidades Tiene que cambiar Nosotros tenemos Que tener un paradigma De un Estado Que ofrezca Los servicios públicos Pero no Con la cabeza empresarial De generar utilidad Porque si no Por ejemplo Tendríamos rutas En aerolíneas Que no existirían Desde ese punto de vista Entonces me parece Que la cabeza del Estado Tiene que ir por otro lado A eso más que nada Yo apuntaba Pero Entiendo lo que me decís Y creo que es Quizás Como se lo esté pensando Yo tengo una visión De De los servicios Por parte del Estado Como realmente un servicio Y no como Como una mercancía Así lo veo Al menos Sí Coincido plenamente Plenamente En todo lo que dijiste Pero Por ahí lo que No fui No fui Este Claro yo En cómo En Dónde puse el acento ¿No? Yo creo que El El que Los combustibles Suban Por debajo De la inflación O Un poco más O un poco menos En realidad Lo que Lo que quise decir Es que La causa Fundamental Tanto De destrucción De los salarios Como bueno Justamente La elevada inflación Está por otro lado Y Si Cuando sube el combustible Ponele un 10% Los precios aumentan un 30% El problema no es El 10% Que subió el combustible Que Estuvo mal Por lo que vos decís Que está perfecto En este momento Justo en este momento Vas a subir el combustible Dejalo quieto Para evitar Una causa inflacionaria Totalmente de acuerdo Ahora Si cuando El combustible subió 10% Los precios subieron un 30% El problema es A la vista La enorme especulación De los grandes formadores De precios O sea Obviamente Totalmente de acuerdo Que en este momento Todas las causas inflacionarias Que se pueden evitar Hay que evitarlas Calmarlas Silenciarlas Taparlas Ocultarlas Hacerlas bien chiquititas Pero El gran problema Que tenemos Es la ausencia De control Sobre los grandes Formadores de precios Y no nos olvidemos Que ahí es donde está El gran problema Y la gran disputa Porque La derecha Que te dice No Es este gobierno Que con la emisión monetaria Genera inflación Porque el déficit fiscal Porque A ver A ver ¿A quién le conviene la inflación? ¿Al gobierno le conviene la inflación? ¿O a los formadores de precios? ¿Al gobierno le conviene la devaluación? ¿O a los exportadores? ¿A los bancos? ¿Y al sector financiero? ¿Y al sector concentrado de la economía? Que tiene todas las utilidades en dólares No Cuando Cada vez que sube el precio del dólar Se enriquecen los que tienen dólares Y nos empobrecimos Todavía más Cada vez que suben los precios Y Pasa esto Que está bueno Como lo repreguntaste Porque Nos llevó al Al núcleo ¿No? Es decir Si los combustibles subieron un 10 Y todos los precios subieron un 30 Es ganancia De los grandes formadores de precios Entonces Ahí tenemos el problema de la economía Y a estos tipos les conviene Al sector concentrado Les conviene Que vaya saltando El precio del dólar Y que vaya saltando los precios Porque en la inflación Este Hay ganadores En la devaluación Hay ganadores Y ese es un tema Que va deteriorando Progresivamente El poder adquisitivo De todos nosotros Tenemos Te encargo No en dólares No en dólares O sea Una buena buena parte Se utiliza en yuanes Entonces La demanda de dólares Disminuye Y esto De alguna manera Elimina Bueno Ya que estábamos hablando De causas inflacionarias ¿No? La principal causa inflacionaria De las últimas décadas De la Argentina Ha sido la inflación Cambiaria ¿No es cierto? Que es la que estimula El negocio Los formadores De precios Y todo lo demás Pero Si vos Calmas La expectativa De evaluatoria Estás calmando La principal Causa inflacionaria De la cual Después Se montan Todas las demás Como decía Ceci ¿No? Que cuando me repreguntó Estuvo buenísimo Porque claro ¿Para qué generar Una causa inflacionaria Ahora? Sobre la cual Se van a montar Todas las demás Entonces ahora Hay que callarla toda Bueno La principal causa inflacionaria Es la cambiaria Bueno Y la cambiaria es Cuando se genera Una expectativa De evaluatoria Cuando hay presión Sobre el tema De la escasez Relativa de dólares Para afrontar Los compromisos externos ¿No? Bueno Entonces Esta presión Sobre el dólar Se calma Se aliviana Cuando Se utilizan Otras monedas Para satisfacer Estos compromisos externos Entonces De alguna manera De alguna manera Es como que La utilización De este swap Con China Nos ayuda Para calmar Para aliviar Un poco Suavizar un poquitito La expectativa De evaluatoria Que es la principal Causa inflacionaria Que aumenta La pobreza De los argentinos De manera sistemática Así que Lo profundizamos El viernes que viene Pero En principio Eso Sería dentro De lo malo Una noticia Más o menos Suavizante ¿No? Bueno Salgo mejor opinión Voy a leer Un mensaje De un oyente Que no se ha identificado Les pedimos A los oyentes Que tengan Por favor La amabilidad De contarnos Ponernos su nombre Y de que zonas son Como para tener Alguna idea Y dice lo siguiente Nos debe servir Nos debe servir De ejemplo Lo salvaje Que es el mundo Concentremos En nuestro territorio Lleno de recursos Naturales Desde el menemismo Hasta aquí Se aceleró La venta De tierras fiscales Por miles Por miles Y miles De hectáreas Se perdieron Los perrocarriles Y la industria Pesada Se modificó El código De minería Y concesiones De explotación De servicios A favor De las corporaciones Tenemos un sangrado Permanente De recursos Económicos Por la deuda Eterna Esto debe ser Lo de haber hecho A propósito Y desde cada vez Más alto De desigualdad Etcétera Etcétera Reitero Necesitamos Emanciparnos Y comenzar A revertir Este proceso Es hora de decir Basta No podemos confiar En los mismos Funcionarios Que nos llevan A la degradación Bueno Nos vamos Para la pausa Ah sí Julián Y después Julián Hay un libro Hay un libro Que yo lo tengo Por acá Es más Lo tengo muy cerca A la computadora Lo debo tener muy cerca Muy cerquita Pero bueno Tengo que rastrear Que se llama La deuda eterna Que es un libro Escrito por gente No muy kirchnerista No sé si más o menos Pueden entender un poco De qué estoy diciendo Pero bueno Es un libro Que se llama La deuda eterna Que lo tengo Por ahí Que lo voy a usar Para mi tesis doctoral Porque bueno Necesito también Utilizar elementos De diversas fuentes Qui no O Que se llama Que se llama